Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en un amor sin gana ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú Porque vivieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así Perdida Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así Perdida Muchísimas gracias Aplausos Aplausos